Tropas del Ejército Nacional lograron capturar a alias Shaggy, cabecilla del narcotráfico de la Comisión Víctor Navarro Serrano del grupo armado organizado Los Pelusos. Después de un arduo trabajo de inteligencia militar y un seguimiento permanente a las estructuras que hacen presencia en el Catatumbo, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 lograron establecer el paradero de alias Shaggy, dando cumplimiento a la orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y fabricación de estupefacientes. Este sujeto de aproximadamente 36 años era quien direccionaba el proceso de narcotráfico en el área del Catatumbo y municipio de Zulia, San Cayetano, Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander y área metropolitana de Cúcuta. El capturado fue entregado a las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de judicialización.